En materia de comercio y de turismo, yo quiero destacar el esfuerzo que desarrollará Banco Oldex a través de la línea de crédito directo en el archipiélago para los sectores de turismo y de comercio, pero también la nueva línea de redescuento para micro, pequeña, mediana y gran empresa, del orden de 20 mil millones con la posibilidad de extenderlo hasta 25 mil millones. Esta línea es una línea que va adelante, es la primera línea nueva de Banco Oldex con más periodo de gracia y más plazo. También la decisión de acompañar el desarrollo turístico con estrategia de promoción, recursos para promoción, recursos para las posadas turísticas en esos componentes de bioseguridad, la preparación para este tema. Y también la entidad territorial, eso buscando acompañar esos proyectos de promoción, de competitividad, de calidad en materia turística. Avances en materia de acuerdos y proyectos planteados con anterioridad a la crisis económica generada por la pandemia y la recién generada por el coletazo del huracán ETA, encontraron respuesta con la visita del primer mandatario de los colombianos y parte de su equipo de gobierno. Así lo dio a conocer el secretario de turismo, Sebastián Ospina. Logramos una cofinanciación del 100% de los proyectos presentados por la entidad territorial ante FONTUR y ante el Ministerio, lo cual nos ayudará muchísimo para reactivar nuestra economía, para sacar adelante proyectos, metas y sueños que tenemos pendientes cumplir para nuestra comunidad. Otros proyectos que se liderarán para promover el desarrollo de los sectores comercial y de turismo, será la creación de la estrategia C Emprende en el Archipiélago como primer satélite, el cual será liderado por impulsa. De igual forma, se apoyará la estrategia del Centro de Transformación Digital con el apoyo de la Cámara de Comercio y se avanzará en unas ruedas de negocios naranjas. Todo esto como complemento a las acciones que quedaron plasmadas en el Plan de Apoyo para el Archipiélago liderado por el Gobierno Nacional.